Yo quiero ser millonario de esos que pensan en cash De esos que ganan recedes y no lo piensan pa' gastar De esos que vienen mansiones, grandes cuentas y acciones Quiero esa vida de lujo que no se ve en las prisiones Por eso voy pa' la calle a buscar dinero Dinero y más dinero, mi automática y sin miedo De la pobreza me cansé, de pasarán, me cansé De toda esta mierda, por eso entera Con los putos, soy Esplor